hasta que te veo haciendo algo gorras así me la llevo todos los días todos los días nos la llevamos así trabajando somos personas que no le aflojamos a la chamba a mi jamás me mirarán diokis no más cuando voy a mover la quijada lógico y lo hago porque cuando es hora de la comida no más cuando es para mi la hora de la comida ya pasó ahorita ya me pongo a trabajar está pelando camarón le estoy ayudando a pelar camarón a mi carnal gorra utiliza este consomé para la este no no para dar el sabor al camarón y que plan gordo que hay que hacer quiero mostrarte algo y a petición de mucha gente y te lo voy a decir ay el mariquero que va a saber no más me ha de tragar no sabe hacer nada pues que equivocados están aquí en este video que bueno fíjate que ahorita que me preguntas que hay que hacer mucho hay que hacer les voy a mostrar a la gente como se debe de tirar sígueme como se debe de tirar quien de panzazo uno cuando va a tirar al agua esto que está aquí miren se preguntarán mucho dicen mariquero que pescador vas a ser tú créanme que tuve la dicha la oportunidad gracias a dios después de haberme enseñado a atarrayar y bastante bien porque porque yo fui muchas veces a pescar con mi papá cuando estaba más joven más chavalón nos íbamos a pescar cuando en aquellos tiempos que era la pesca con atarraya aquí les voy a dar una pregunta échale que tamaño tiene esta atarraya esta atarraya el tamaño te voy a decir esta atarraya es lisera es de 300 mallas así se le dice de 300 mallas porque tú vas a decir de cuánto cada malla tú lo vas a decir es de 2 es de 2 lo que es la malla la malla la malla es de 2 y media así en que se sabe en la metida de los dedos estos dame la de 2 y media que sea lisera dices tú cuando vas a mandar a hacer una ahora esta atarraya es de 300 mallas el peso que esta atarraya debe llevar de plomada de plomo este plomito son 4 kilos es lo que debe llevar eso yo lo sé porque yo recuerdo mi papá las atarrayas que usaban en Chodijo eran de 900 mallas pero atarrayas camaroneras que la atarraya es como de de una y media mas o menos es lo que es la malla mas chica para el camarón para que agarre el camarón para que agarre el camarón exactamente mas chica que esta lo que si se decirte dime me costo mil pesos si es nueva que la estamos estrenando apenas como tenemos atarrayasas con ella si ahora que quiero hacer yo porque tú me preguntaste panzón y sabes tirarla créanme que bendito Dios me enseñe y bastante bien y aquí les voy a dar una explicación como se debe de tirar una atarraya eres lobo de mar soy lobo de mar para la atarraya y para el chinchorri y para el chango también aquí ya esta desenredado vas agarrado el gato es bueno no tan bueno como yo pero si lo enseñe miren que van a hacer hacer esto le jandean y con el dedo chico el pulgar este chiquillo van a hacer esto agua con el de la bicicleta compartí los pesos no la voy a aventar ahorita no la voy a aventar ahorita no la voy a aventar nomas les voy a decir como debe de ser aviéntala es que si la voy a tirar ahorita va a haber libre de carros no pero no la tire para allá no no por eso mira fíjate en lo que voy a hacer todo el tiempo te tienes que poner así así esto tiene que ser así agarrala y hacer esto y así y la tiras mira y se abre ahorita la voy a tirar esa es una demostración que les estoy dando de bueno ese es uno el normalmente el que usa todo el mundo para ir a atarrayar es este meciendo al niño ese es el ese es el popular que usan todos hacen así y surcos la tiran este es el bueno porque hay mucho mecer al niño ahora fíjense bien mira fíjate el pie hacia adelante levantas le tiras y le haces así mira te ganó el gato estás viendo el gato es más guarachero la ves como queda de redondita y te la tiro las veces que tú quieras como cacharpita de 20 así redondita de 10 las veces que tú quieras no te creo pero te voy a llevar y el agua y el agua es mucho mejor el cual el tirarla en el agua es más fácil que así porque aquí te corren el plomo ya no ya cae ahora no corren el agua quieres ver otra demostración o que? a ver a ver a ver se me hace que son de harina y no me las amasaron bien ¿cómo? a ver tirar la gorra fíjense bien se agarra se pone y haces esto agarras para que la subes al brazo un poco de aquí tienes que subirla para compensar lo que son los miren agarrale le agarras así y haces esto ahorita que se quita el carrito ese de ahí le voy a volver a hacer el mismo vuelo no? ahí viene chinga aquella ahí viene chinga viene chingoteada ahorita que pase esa la encierro porque la encierro yo queriendo facilito mira Panso mira fíjate bien en el suelo no? levantas haces esto y tiras así ¿está viendo? la tiras después tiras para allá para allá porque te lo agarras del dedo porque te no lo agarras del brazo? no porque para esto haces este el ojo este para el dedo y si la quieres poner en el brazo por mayor seguridad nomás le metes así ya no te sale Panso te lo estoy explicando mira si quieres ponerle en el brazo al que no es experto se la tiene que ponerle en el brazo ahora el Tarrallero experto original va en el dedo ahí así ah bueno no pues muchas gracias te agradezco ¿cuánto te debo por las clases? no nada lo que pasa es que quiero que la gente se entere no es que te voy a decir una cosa ya con esa con esa teoría que me diste si yo voy a ir a que? no yo yo vas a ir a hacerlo? si te lo repito no la voy a tirar 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 repito mira ve como la agarra aquí con los dos chiquillos mira si esto es para que no se vaya en el momento de tirarla y con esto tu la jalas en el momento de tirarla con esto la detienes y ya la sueltas hasta que caiga ahí está mira le haces así haces esto aquí y la tiras y la tiras muchas gracias facilísimo te agradezco no hay de queso no mas de papa Lorenzo para aquellas personas les dejo este video para que lo vean para que vean que el mapache tengo mucha y bastante experiencia en la tirarla atarraya fuerte abrazo para todos muchas gracias gorras digame que opina de todo lo que dijo tu carnal mi papá lo enseño dijo lobo ah si lo se enseño ah tu también te crees lobo de mar no yo trabaje con ellos yo era el 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 ¿quieres ver al gorras que las tiras para que vean? es de los remos no 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 que sigan que sigan él era colero tu sigues pelando camarones panchón yo era el que el que les acomodaba las atarrayas para donde tirarla para donde acomodar la panga para que tirara el marisquero bueno todo eso tiene que ver todo que ver gracias muy amable ya esta ok jajaja